Por no, por no saber decirte quiero Te fuiste de mi lado, lo hiciste a mi bota del cielo Por no hablarte de amor, me quedé como un río sin agua Por no hablarte de amor, nunca pude saber que me amaba Por no hablarte de amor, tú te hiciste remota del cielo Por no hablarte de amor, me hice yo un pecador Me perdí en el infierno La novia de Dios, ay mi niña de las bandas largas Pequeño gorrión, nunca tuve valor de decirte Te quiero, te quiero La novia de Dios, hoy viví más hermosa Que nunca en la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme de rabia y de celos Pero eras de Dios, la novia de Dios Y yo un pecador, que no tiene remedio Que nunca en la iglesia de Dios Por no hablarte de amor Me casaste con Dios en el cielo Por no hablarte de amor Me quedé con la rabia y los celos Por no hablarte de amor Tu belleza me en todo recuerdo Por no hablarte de amor Mi sillón pecador Que merece el infierno La novia de Dios Ay, mi niña de tanto, 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 pequeño dorrión Nunca tuve el valor de decirte Te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca En la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme de rabia y de celos Pero eras de Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Ella Ella es de bola del cielo Por no haber sido Correspondida a su amor La novia de Dios Ay, mi niña de tanto, 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 pequeño dorrión Nunca tuve el valor de decirte Te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca En la iglesia del pueblo Y creí que podría morirme de rabia y de celos Pero eras de Dios Pero eras de Dios Pero eras de Dios La novia de Dios Ay, mi niña de Dios Nunca pude de decirte Te quiero, te quiero